te invito a hacer una práctica más profunda del color para que te sientas más seguro del manejo de los tonos y de los colores claro primarios de las mezclas a crear secundarios y las mezclas con blanco y negro aquí ves el blanco y el negro listos también vamos a usar algo de dorado ya verás por qué vamos a usar este dorado en nuestras mezclas vamos entonces a la práctica un poco de plata yo creo que sí nos va a dar otros efectos muy interesantes vamos entonces colocando un poquito nunca pongas mucha pintura se puede secar y es un desperdicio te invito mejor a optimizar tus recursos y tus materiales empezando con un amarillo con un poquito de rojo que ya sabemos que forman pues naranja vamos haciendo un naranja naranja es bastante intenso en esta ocasión que está un poquito contaminado por el azul no importa así descubrimos nuevas tonalidades naranja como quemado tirando un amarillo ocre vamos ahora a agregar más rojo y a mezclarlos vamos a fusionar recuerda mientras que la pintura está húmeda la de abajo la del lado izquierdo y si ponemos más pintura bueno pues logramos que se mezclen que se fusionan los tonos si se secan no lo vas a lograr así es que en este caso pues hay que hacerlo rápido por eso agregue un poco más de rojo para que se haga un violeta y vamos avanzando qué pasa cuando agregamos blanco recuerda que los blancos como si hiciéramos un betún de pastel va dando tonalidades más eso a pasteladas claras o degradadas esa es la forma correcta de llamarlo degradación pero como están tan puros los tonos ve que interesantes tonalidades estamos logrando es un violeta un poco sucio porque tiene algo de amarillo que da como un viso café una tonalidad un poco más neutra puedes también trabajarlo lineal o moviendo tu pincel de izquierda a derecha como crucecitas aquí está más fusionado, más esfumado, más degradado ve que bonito tono y qué pasa si agregamos un poco de dorado ve que hermosa tonalidad es hacer una tonalidad más iridescente o nacarada no es un dorado puro porque tenemos en el pincel un poquito de blanco con los tonos medio violetas que traíamos ve que bonita tonalidad eso puede enriquecer muchísimo tu obra no olvides el agua limpia siempre para estar limpiando que queremos que siempre se vean nítidos ahí está el dorado entonces en una tonalidad nacarada o iridicente vamos ahora con el negro vamos a empezar una degradación de la mezcla de los neutros negro con un poquito de claro pues blanco para lograr grises vas a ver ahorita nuestras tonalidades en gris vamos llenando bien de negro aunque el negro cubre rápidamente la tonalidad más intensa muy cubridora vuelvo a humedecer para que se logre bien la mezcla vamos degradando nuevamente o sea aclarando ahora no tan difuminado te das cuenta que estoy trabajando con mi pincel cuadrado este pincel recto que hace estas pinceladas bastante marcadas anchas que da un efecto también muy agradable no tan difuminado como en la parte de arriba quiero que se vea marcada la pincelada vamos a ir aclarando poco a poco y logrando un montón de tonalidades grises neutras los neutros siempre nos ayudan mucho para eso equilibrar neutralizar nuestras obras es importante es importante aprender a trabajar con ellas mira que bonitas líneas gruesas y ahora vamos a poner un poquito de plata quizás en la cámara no se alcance a ver tanto este efecto iridicente enacarado con el plata pero seguramente cuando tú lo practiques espero que ya lo estés haciendo conmigo bueno lo vas a notar muy bien se ve muy bien muy bonito da un toque de luz muy interesante ok ahora volvemos al pincel redondo no siempre usamos el mismo recuerda que es dependiendo el efecto que queremos lograr vamos a mezclar nuevamente un rojo un rojo que tiene azul que crea una tonalidad nuevamente como violacia más un tono vino tinto un rojo bastante quemadito intenso vamos a poner un poquito más de rojo no metas tu pincel a la pintura no la contamines siempre déjala caer es mejor vamos a agregar otro poco más de rojo siempre la pintura húmeda húmeda sobre húmeda es más fácil ir creando las mezclas lo recuerdas no lo olvides por favor vamos a agregar otro poquito más de blanco porque vamos a seguir trabajando con el blanco y negro para que disfrutes de estas mezclas que veas todas esas posibilidades también del color no solo del manejo del acrílico con las herramientas como vimos anteriormente sino también el manejo del material que es el acrílico en esta ocasión con sus colores que es un elemento muy importante en la composición como el acrílico aunque seque rápido si ponemos cantidades un poquito más intensas más gruesas pues nos da mucho tiempo para seguir mezclando vean estos tonos rosas rosas avejentados eso es porque teníamos un poquito contaminada la pintura roja acuérdense con azul y vamos aclarando hacer estos tonos de rosa más avejentado pero claro y además con una pincelada más corta y más delgada que hace efectos diferentes pero bueno también podemos mover el pincel en círculos y hacemos otro efecto vamos agregando dorado este color oro un oro intenso brillante que va matizando nuestra tonalidad y va logrando ese efecto nacarado o iridicente acuérdense no se tienen que usar siempre las pinturas directas al contrario los colores si los mezclamos se vuelven más ricos visualmente y la textura es mayor también visualmente observen el brillo precioso efecto ¿no creen? precioso vamos a dejar secar nuestra práctica y te veo en la siguiente lección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!